Hola mis señadoras, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, por fin les traigo el video de mis labiales nude favoritos. La verdad es que me costó un buen decidirme, pero pues aquí los tengo y les quiero platicar sobre ellos. Me encantan por su fórmula, por su pigmentación, por su duración y pues sobre todo el color. Mi piel es un tono moreno claro, una piel media y siento que estos tonos le van muy bien. Así que si les interesa saber, quédense a ver el video completo. ¡Vamos a comenzar! Ok mis chicas, voy a comenzar mostrándoles este tono tan hermoso. Es un nude con un subtono ladrillito. Es un labial de mis marcas favoritas. Es de la marca Avon, de la línea Power Stay, 16 horas en barra. Me encanta este tono, me va muy bien, me sirve muy bien para el día, para la tarde, para la noche. Y me encanta su fórmula, su pigmentación. Y pues este es el primer tono, se llama Stay on Spice. Es en acabado mate, no te reseca, no se siente pegajoso y tiene una excelente, excelente duración. Otro de la marca Avon, que también es uno de mis favoritos nude, es este chicas de la línea Ultra Mate en el tono Marvelous Mocha. Estos labiales son en acabado mate, se deslizan súper fácil en los labios. No son indelebles, pero tienen acabado mate. No te resecan los labios, se sienten muy, muy suavecitos, así como una aplicación, así como de tipo terciopelo. Súper bien, me encanta este color, es uno de mis favoritos. Siento que es uno de mis niñas perfectos. Me encanta. Otro de mis tonos favoritos es este de la marca Kegel Javive. Es una tinta para labios. Este es la lip mate. Este es en el tono Naive Luz. Tiene muchísimo tiempo conmigo y ha sido mi favorito por muchos años. Este, chicas, es en acabado mate. No seca totalmente, pero se ve hermoso en los labios. Yo siento que le va muy bien al tono de mi piel y me encanta cómo se me ve. Tiene un subtono rosa, pero como un rosa palo, un rosa oscuro. Es uno de mis favoritos, la verdad, y no podía dejarlo fuera. Me encanta, me encanta este labial. Otro de mis tonos favoritos es este de la marca Prolux, de los Mate Long Lasting, en el tono M30, Mate Jewel. Este tono me encanta, chicas. Me va con todo tipo de maquillaje. Tiene un subtono rosita. Me fascina este labial, su fórmula, su consistencia, su duración, todo, todo. Este tono lo utilizaba muchísimo cuando hacía también maquillajes. Le agradaba mucho a mis clientas y la verdad es que me encanta, me encanta este tono. Miren, chicas. Seca totalmente en mate. Es indeleble y dura muchísimo en los labios. Ahora, mis chicas, les muestro este tono que me encanta también. Ya tiene mucho tiempo conmigo este labial, pero aún así es uno de mis favoritos. Es este de la marca Organics, de los Indeleble Mate. Este es en el tono Coconut. Estos son en acabado mate, secan totalmente y tienen una duración muy buena en los labios. Es un subtono rosita, pero un rosa, un rosa muy tenue. Me encanta este labial. Todo, todo me encanta de este labial. Es uno de mis favoritos y por eso está aquí. Este es otro tono, chicas, del cual estoy enamorada también. Es uno de la marca Organics en el tono Canela. Me encanta este tono para el día, para la noche. Combina muy bien con el delineador y unas pestañotas. Resalta muchísimo, muchísimo tus ojos. Este sí ya es un poquito más con un subtono ladrillo, con un subtono rojizo, pero está súper hermoso, de igual, seca en mate y me encanta. Les muestro este tono. Es con un subtono café. Este es de Bisú, de los Tinta Mate. Es el tono Fidelidad. Es uno de los últimos tonos que lanzó Bisú de la línea Tinta Mate. Este me encanta, su fórmula, la aplicación, el color. Me encanta, me encanta. Además, así como un delineado y unas pestañotas, te hace lucir muy bien. Está precioso. Este tonito, chicas, es este de la línea dorada de la marca Jordana. Este es en el tono número 37, Quinta Avenida, Quinta Avenido. Es este tono nude con un subtono café. Es muy parecido al de Bisú, pero este, su consistencia es un poquito más cremosita. Igual es en acabado mate, pero no es indeleble. Me encanta este tono, no sé, chicas. Me fascinan estos colores. Este tono es de la marca Essica de la línea Hidracolor Mate. Es el tono nude rose. Tiene un subtono como un rosa palo. La verdad es que está hermoso. Es totalmente mate e indeleble. Dura muchísimo en los labios. Ahorita lo acabo de recién aplicar y se ve un poquito brillosito, pero sí seca muy bien en los labios. Me encanta este tono. Siento que si aplicas demasiado producto, sí se llega a como a descarapelar. Pero si lo aplicas poco producto y lo difuminas muy bien, se impregna muy bien en los labios y tiene una buena duración. Este, chicas, me encanta este tono. Y por último, chicas, les muestro este tono de labial. Este es de la marca Hollywood Cosmetic en el tono Júpiter número 42. Este tono me encanta. Este tiene un subtono rosa un poquito más fuerte. Es también mate e indeleble y dura muy bien en los labios, chicas. Sí tiene algo en su fórmula como mentol que para las que son sensibles puede llegar a picarles o sentirse muy fuerte esa sensación mentolada. Pero yo la verdad es que no lo siento fuerte, pero sí lo logro sentir. Se me va con el transcurso de las horas. Se quita esa sensación. Para mí no es molestosa, pero les recomiendo, para las que son sensibles, les comento esto. Y pues este es mi último labial, mis chicas. Eso ha sido todo, mis soñadoras, por este video. Espero les hayan agradado los tonos que les mostré. Estos son mis tonos favoritos, nudes, los que siempre utilizo, los que siempre recurro a ellos. Me encantan por su fórmula, pigmentación, duración, todo, todo me encanta de ellos. Espero, chicas, que les haya agradado este video. Las invito a suscribirse y pues déjame un comentario a ti que te parecieron mis tonos. Siento que son los que le quedan a mi tono de piel. Déjame aquí abajito cuáles son tus favoritos. Recomiéndame alguno para que yo vaya y lo pruebe. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayudan muchísimo. Las quiero mil, chicas. Bye.